Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi Willy, mi bueno, comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual vais a ver una ranked que me saqué el otro día jugando en Playstation. Y bueno, como últimamente estoy haciendo, voy a dejar el vídeo un poquito editado, ya que he visto que a muchos de vosotros os están gustando los vídeos que estoy editando más, es que le estoy poniendo más funny moments, por así decirlo, en lugar de tanto tryhardismo. Y la verdad es que me estoy sintiendo muy cómodo en el aspecto de hacer los vídeos más enfocados a humor en general que pues a sacarme partidazas. Así que yo creo que si le seguís dando apoyo a este tipo de vídeos, empezar a hacer pues lo que deben ser los gameplays más dedicados a humor, ¿no? Y a pasarlo bien en una ranked o en una casual, a pues ya os digo, a sacarme 84 kills y cero muertes. Así que poco más, os dejo con la partida, recuerdo que abajo tenéis un link para comprar PSN Plus barato, para comprar juego barato, para comprar tarjetas baratas, para comprar todo barato. Y, muy importante, en este gameplay, este señor va a cobrar mucha importancia. Bueno, frontera, fronterita, frontera, fronterita. Luego me pasa lo de siempre, que lo llamaré fortaleza, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. De momento vamos a meter por aquí el dronecito. Intuyo que están arriba, me he traído a Ivana y vamos a intentar atacar por detrás con una estrategia que conozco. Que no es que sea muy buena, pero bueno, para jugar solo, pues no está mal, porque como siempre yo estoy jugando solo. Yo ya he decidido que mira, que el rango me da igual, yo juego y si gano, gano y si pierdo, pues pierdo. Pero la vida se vive. Vale, vámonos por aquí. Este tío, ¿cómo se llama? Hussain Hussain, ¿no? ¿Cómo te llamas? Hussain Hussain. Me encanta. Tienes nombre de deportista que corre. Hussain Hussain. Vale, vamos a ver. Yo te sigo. Venga, no, lo vamos a dejar. Bueno, no debería dejar aquí el drone, pero no pasa nada. Me hacemos aquí atrás. ¿Cuál es la idea? La idea es romper esto. Por cierto, estoy jugando en Playstation. ¿Qué pasa cuando yo juego en Playstation? Que la mirilla se va a Cuenca. Tal cual. Vale, que quien no ubique Cuenca, pues bastante lejos. Vale, por ahí está entrando Finca. Vamos por aquí a entrar. Prefiere. Vale, está ese señor ahí, no hará falta. Rompuesto un poco. Tiramos drone. Droneamos a toda pastilla. Porque nos pueden matar por detrás. Y ojo ahí, estamos jugando asegurado la zona. A lo mejor os puedo enseñar un pedazo de truco que me sé. Vale, perfecto. Podemos entrar. Bueno, bueno. Pero si ya están ahí matándose. ¡Ay, madre mía! ¿Qué os he dicho yo de que se me va por ahí la mirilla? ¿Qué tal, Twitch? ¿Cómo te va? Vale. Vamos a hacer el truco. Yo le voy a darme el truco, que es abrir aquí. Romper esa cámara que acabamos de ver ahí. Golfilla. ¿Es otra cámara? No. Vale. Y una vez que hemos roto aquí, nos subimos y... Desde aquí podemos pillar pixel. ¿O no? Igual no, eh. Madre mía, que mal abiertos. Me estaba intuyendo yo que aquí hubiese otra cámara. Y, correcto, hay otra cámara. Vale. Vamos a abrir la última ahí al fondo. Bueno, están asegurando, pero... ¡Eh! ¡No! ¡No! No. Pero da igual, ganamos. Ganamos. Grandioso. Hemos ganado porque ese hombre ha roto el C4. ¡Vamos! 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 Veréis el pedazo de copyright que me voy a comer por haber hecho eso. Bueno, vamos a refordar. Por cierto, llevo el bundle medieval con Tachanka. Es un bundle que si no tenéis comprado, pues estáis tardando en hacerlo. Mira, han hackeado por aquí un dron. Estupendo. No saben que hay Tachanka. El terror está en bandejita. Vaya. Bueno, podemos intentar. Intentamos hacer... Espera. Por favor, venga, ya, hackeado. Vamos a poner esto aquí. Vamos a intentar hacer la pirula del día. Que le llamo yo. Hay que mover esto. Tiene que salir. A ver, este compañero nos ha visto, pero nos da igual. ¿Tú crees que me importa que me estés viendo con ese dron? Ese dron comprado en... En un supermercado barato. Venga, vamos para allá. ¿Prepase el escudo o cómo va, Tachanka? La verdad es que al final muero y no he montado la Tachanka. ¿Qué ha... ¿Qué ha... ¿A que muero y no he montado la Tachanka? A tomar por saco. Ya no lo hago. ¡Hala! Me he enfadado. Interesante. Muy interesante. Mira, mira. Vamos a montarnos aquí... La... La fiesta. Esto se pone aquí y ya está. Ya cubrimos todos los lados juntos. O la cabella. Está abriendo por abajo. Vale, buenísima. Se matan entre ellos. Este equipo de cracks. ¡Uy! Por aquí. Eso la verdad es que... Lo voy a chapar. Porque si vienen... Pues así se les ve. Se les ve mejor. Pero es que además estoy jugando con el volumen. ¡Tobajo, chavales! Venga, ok. ¡La Tachanka! ¡La Tachanka! Uy, si esto está abierto. Nada. Nada. Bien, Mousy, lárgate. Que yo te cubro. Bueno, la mira está ahí cubriendo. Tranquilamente. Nosotros aguantamos aquí al pixel. Con nuestra Pajo Station. Murió. Recargamos. Va a subir back. Venga, sí, back. Es un pesado. Qué pesado eres. Te vas a quedar sin balas en la escopeta. Como me abras abajo, verás. Vamos a tenerla tú y yo. Vamos, Buck. Asoma. No asoman, eh. Son unos cobales. Pues os quedan 30 segundos. Vosotros veréis. A manos de quien queréis morir. Este, claramente, va a tirarme una piña. Así que le matamos antes de que la tire. Estoy un poco nervioso. Viene por aquí. Asoma, si tienes huevos. ¿Dónde ha entrado? ¿Dónde está? Madre mía. Poder ruso. Estaba tumbado, yo creo, ¿no? Sí, estaba tumbado. Poder ruso, muchachos. Poder ruso. Bueno, y si pensabais que el poder ruso era poco, ¿vale? Si pensabais que teníamos poco poder ruso, pues tenemos a Finca, que también es poder ruso. Aquí donde la veis, esta mujer tiene potencial ruso. Bueno, sabéis que es de Rusia, ¿no? Que es operadora también como Tachanka, como Katan. Joder, hay cinco rusos en el juego, ¿eh? Vamos. Como saquen un élite de Tachanka, me lo pillo del tirón. Que ya tengo en la Xbox, aquí en Play Nobre. En Xbox tengo los élites de todos los rusos, menos Tachanka. Así que más vale que me saquen a otro ruso con élite, ¿eh? Que los quiero todos. Y a la Finca también. Que es semirrusa, digamos. Porque no es de color rojo, como Tachanka y esto, ¿sabéis? En el logo. Dios a mí, me rayan. Oh, Dios mío. Eso no se hace, Mousy. Dime que están... Ah, no, están aquí. A ver si ganan la defensa y luego se van a la sala de al lado. Os enseño, pero un trucazo que vais a flipar. Vamos, os vais a quedar locos. Locos in the night. Y si no, pues ya lo subiré en un vídeo de Xbox. No os preocupéis. Venga. Twitch, ¿qué hace? Está ahí haciendo el Michael Jackson, tío. Vamos, vamos. Quiero salir a matar. ¿Y este? Mira qué interesante lo que nos está mostrando. Qué interesante para ir a matarlos. Saca la pistola, que corres más, gorda. Vamos con la rusa. Vale. Vamos a volver a hacer un... Este informativo. Han roto el drone. No, no, no puede ser. Cúbreme. ¡Ah! Te quiero, Maverick. Es que al final los americanos salvan a los rusos. Y es que esto es así, tío. Bueno. Madre mía, vaya corta rollos. Un, dos, tres. Vale, muerto. Venga, vamos para adentro. Sin pensarnoslo mucho. ¿Dónde estás? Madre mía, y lo mata el FUCE. ¿Cómo lo ha matado el FUCE, tío? ¿Qué cojones ha ocurrido aquí? ¿Veis? Poder ruso. Poder ruso. Es que los rusos, ¿has visto? Toma ya. Con la pastilla de jabón lo ha matado. Yo no me agacharía a por esa pastilla de jabón. Mira, podemos votar OFFICE, WORKSHOCK, pero a tomar por culo. Votamos CERES. Aquí nos da jugamos, porque tenemos a nuestro señor Tachankita. ¿Quién necesita votar esto, que es lo fácil? Vamos a lo difícil. Vamos a este punto. Montamos a Tachanka en la ventana y disparamos. Y si esto es tan sencillo como hacer eso. Vais a ver, vais a ver. Vamos a reforzar atrás lo que viene a ser en... No sé cómo se llama ahora. ¿En servidores? Vamos a ver que ellos refuercen por aquí. Que la verdad es que reforzar eso es un poco absurdo, porque seguro... Bueno, igual no trae interma ahí. O sea que no es tan absurdo normal. Ojalá un castle. Si hubiese un castle, lo vetaría. Vale, reforzamos esto también. Pensaba que era bomba, ¿sabes? Estaba reforzando como si fuese bombas. Digo, ahora me pongo aquí, pero no, esto se asegura. No problema. Vale, vamos a romper tronecillos, que hemos subido por aquí. Vale, está la ladronera. Está la ladronera haciendo cosas golfas. ¿Veis? Le he visto, le he visto. Sabía yo que estaba haciendo cositas golfas. Vale, fuera. Este lo han hackeado. El escudo este lo ponemos aquí. Aquí está. Y muy importante, si jugáis con tachanka, vale, esto es un consejo de pro player que yo os doy de pro tachanka. Es que nunca pongáis la tachanka de frente a donde queréis apuntar. Ponedla en diagonal, porque de esta forma tienes ángulo aquí y ángulo aquí. ¿Vale? Si la ponéis de frente no podríais disparar hacia esta zona. Con lo cual ahora puedo cubrir dos áreas sin problema. Venga, abre. Tenéis narices. No van a tener narices. ¡Jager! Quita, eh, que estoy muy loco. ¿Dónde lo ha matado? Creo que lo ha matado arriba. ¿Qué pasa? Tú, que soy tachanka, eh. Viene, viene Blitz. Viene Blitz. Oh, tensión. Tensión. ¿Pero qué haces, Blitz, quitándote el escudo delante de mí? ¿Qué haces quitándote el escudo delante de tachanka? Mira, ahí estoy bien detrás. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién ha sido? ¿Quién lo ha matado? Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡Dale, dale! Muy bien. ¿Lo mato? No, no. Venga, va. Oye, pues me ha quitado bastante vida, eh, con la dondería. ¿Qué haces? Ojo, caballera. Acá tumba uno. Interrogación. Interrogasado. Interrogasado por ellos. ¡Tachanka! ¡Tachanka vive! Está fuera, tío. Bueno, bueno, ¿se mete? O no. Están fuera, tío. Son dos y están en la calle. ¿Qué hacemos? Vamos a por ellos para acabar esto. ¡Madre tú! ¡Tachanka MVP! Lo veo. ¿Quién me puede superar? Jagger. Vale, tenemos que hacernos más kills que él. ¿Me la juego? Venga, me la juego. ¡Aguento otra vez! ¡Abajo! Nada, vuelvo a mi tachanka. Tachanka 6. Ojo, tío, me están haciendo esto. Mierda, Jagger. No me adelantes, tío. Ya, a ver. Me está pareciendo una casual esto. De lo chapucero que está siendo. De verdad lo digo, eh. Y de lo lento que se me están pasando las rondas. Se me están pasando super lento. Soy el único que se ha ido y todo, o sea. What the fuck? ¿Votarán rendición? Espero que no. Vale. Está aquí abajo. Se tira. Vas a morir, Jagger. La as es mía. La as es mía. Ven, as. Ven, ven, ven. Que te tengo unas ganas con la tachanka. Me dejo perder para defender más. No, ven. Vale, perfecto. Gracias por la info. Gracias por la info. Por ejemplo, aquí tengo una sensibilidad completa. Anda, toma por saco. Toma. La chanka MVP. Vámonos. Vámonos. Yo tengo una sensibilidad distinta a la de Xbox. Y no veáis la chanca, tío. Tranqueles. Van delta chancoso. Van delta chancoso, muchachos. GG. Os ha gustado el vídeo. Adiós. Vámonos. 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 ¡Gracias!